Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a probar un mazo Que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿sabes? Porque aquí yo improviso a tope Y nada, quería dejaros también que Me gustaría hacer una nueva serie en plan Yo que sé, creo este nuevo mazo Y Yo lo inicio, o sea, con este vídeo Y vosotros en los comentarios de este vídeo Pues me dejáis mazos Y el más votado, el que a mí más me gusta O más me gusta y eso Pues en el próximo episodio Pondré y probaré el mazo de ese suscriptor Claramente lo vamos a probar en arena No sé cómo saldrá, he bajado De 3.900 a 3.700, pero bueno chavales Lo vamos a crear aquí en directo para que lo vayáis viendo Y vale, a ver ¿De qué va a tratar? La primera carta, ostras, tú estás abajo del todo Va a ser el golem, que bueno, está al 3 No sé por qué he quitado el mago de hielo Bueno, cuando lo tenga creado Os explico todo eso y Qué tiene que ver el mazo Así que eso chavales, a ver, también ponemos esto Además lo tenemos al 2, madre mía El otro mago Vamos a gastarnos 4.000 Ya que tenemos ahí casi 60.000 O sea, al menos lo ponemos al 7 Porque no podemos estar en 3.700 copas Y tenerlo al 6 Pero bueno ¿Qué tenía más? La legendaria esta Aquí la tenemos Perfecto, nos falta el baby dragon Algunos ya lo habréis adivinado Supongo Vamos a poner también A ver, que nos... Esto ya estaría el mazo A ver, os lo explico Doble golem Doble mago Y doble dragón O sea, no sé Se me ha ocurrido así Y digo, va, voy a hacer el vídeo Y recordad Pedazo de like chavales Que se agradece un montón Que recibí muchas visitas A los vídeos de Clash Royale Pero no los No lo apoyáis ahí a tope Así que A ver si consigo llegar a los 100 y pico likes Casi 200 Estaría muy bien Y eso, dejadme en los comentarios Qué mazo queréis que pruebe En el siguiente vídeo Así que eso Tenemos más o menos esto Vamos a poner un edificio Vamos a poner una lápida Y también Interesante Tenemos esto de salpicadura Esto también Yo creo que Un hechizo no iría nada mal Como por ejemplo Unas flechillas Aunque tengo bastante salpicadura O un zap Pero yo creo que Con algo tendré que hacer daño a la torre ¿No? Sí Porque esto cuánto hace A ver 107 107 Si se me queda la torre ahí Un poquillo tocada No estaría mal A ver El problema va a ser Esa torre infierno Que nos van a tirar para nuestro golem Seguro que nos lo tiran Vamos a probar el mazo Así chavales Si eso hago algún cambio Después de esta partida Y vamos a probar a ver Qué tal sale Venga, venga A darle cañita Vale Nivel 10 Perfecto Igualamos aquí Esto Y ya os digo Doble golem Aquí lo tenemos Doble mago O sea, doble mago Porque uno es mago de hielo Y otro es mago normal Empezamos con golem Aunque nos la jugamos Porque gastamos bastante elixir Vale, venga Y... O veis Porque lo... Vale, debería haber tirado el dragón Tío Vale, esto por aquí Para que tanquea ese... Maguito Vale, nos viene con Gigante al 11 Ojo al dato Vale, tiraremos detrás Claramente Otro mago Por la salpicadura Que nos pueda tirar Por aire Venga, chavales Debería haber tirado dragón Infernal A lo mejor No lo sé No lo sé Pero bueno A ver Es un golem al 3 Ya os digo Que no aguanta mucho La verdad Y con una bola de fuego Que esa bola de fuego Estaba al nivel 8 mínimo Y además otro zap Vale Pues nos acaba de reventar Matamos ahí a dos esbirrillos Vale Ya os digo Que a ver El mazo lo más seguro Es que sea un fail Porque me lo acabo de inventar Pero nosotros intentaremos Ganar alguna Alguna partilla Por difícil que sea Vale La lápida Ya sabemos Para quién ¿No, chavales? Para ese Gigante noble Tiro de dragón Porque mira No tengo nada más Pero es que si no No lo tiraría Vale Esto por aquí delante De todo Hacemos esto así A ver qué tal sale Ojo porque Dragón Pero vete a la izquierda Tío Debería haber puesto Que tanqueara el otro Me parece que no voy a tirar nada El bebé dragón Y entonces el dragón infernal Se queda por detrás Y buf Hubiera podido hacer Bastante destrozo Vale A ver No hay problema Pero es que Claro Con un mago de hielo Nos lo ha defendido todo Eh ¿Nos va a tirar Gigante noble? Sí, vale Sí, vale Ahí está Perfecto Que mate Que mate Al 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 esto Ahí está Perfecto chavales Que mate A nuestro querido Golem de hielo Eh Pero se ha quedado Un toque Y se va No puede ser Vale Pero nos ha dado Bastantes toques Yo quería que explotara Al golem de hielo Y lo ralentiza Al Al gigante Pero no ha podido ser En este caso Vale Nos tira eso Ojo Dale dos golpes Perfecto Eh Me parece que no voy Ni a defender Voy a tirar por aquí Un golem chavales No tiene el gigante noble Así que no Nos preocupamos por Que nos venga ahí a tope Vale Le tiraré las flechas Para darle también a esto Quería darle también Al cañón o algo así Vale Esto por aquí chavales Ahí lo lleva Estiramos ahora Doble golem Tenemos ahí el doble dragón Vale Es que ese mini peca Nos hace polvo Y tenemos la torre 98 De vida Madre mía Que nos van a Puff A hacer polvo chavales La verdad Pero bueno A ver si podemos matar a ese No es que además Tira bola de fuego Tenemos las legendarias Al 2 Así que es verdad Ahí está un golpe Ostras yo que estoy perdiendo el exil Así que es verdad Que tenemos las legendarias Al 2 Pero a ver Ya os digo que Eso no le hace nada tampoco Vale Nos tira gigante noble De todo A ver Tiene bola de fuego Así que nada Acabamos de perder la partida Con 10 segundos No creo que le pueda hacer nada Lo intentaremos otra vez Pero Yo creo que pondremos Es que no sé No sé No sé Tío Es que claro Me he inventado aquí yo El mazo de doble golem Y hizo para hacer las risas Pero claro Aquí voy a bajar más copas Pero bueno Eso ya os digo Venimos Quiero ganar una partida Tío Imagínate que Ostras Si ponemos el recolector Porque está bastante fuerte Pero claro ¿Por qué sustituimos de estos dos? Un edificio y algo de daño directo Me hace falta Sí o sí Voy a meter una fireball Que hace más daño Ahí está chavales Y venga A ver que sale O sea A probar suerte Me gustaría ver si Alguien deja ahí un mazo En plan súper guapo En los comentarios Que no estaría nada mal Y lo probamos en el siguiente episodio Ya os digo Vale bien Estaría guapo tío En el exil doble Voy a meter ahí golem Doble golem Doble mago Y también el doble El doble dragón Que eso ya sería Brutal Vale Dejamos al señor que se vaya Mago detrás de todo Al menos no nos ha atacado la torre Con esos duendecillos Que a la tonto A la tonto Vale son tres Mueren de dos golpes Pero a ver 300 de vida Te los quitan a la torre ¿Sabes? ¿Metemos el golem? ¿Metemos el golem? No, no, no No metemos el golem Vale Fíjate por qué Esto por aquí Venga ya Pero si he soltado la lápida Tenía El click Bueno Ahí muere rápido Vale Tenía el click Chavales No, no, no Pero quería tirarlo delante Todo Es que Maldito Ratón Que no estoy nada Acostumbrado A jugar esto con A ver si me pasa delante Juego mucho mejor En el móvil O cualquier cosa Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Quería tirar la lápida Aquí Encima Delante de la torre Pero no La he tirado al lado Y le ha cagado un poco No sabe que tenemos golem Yo creo que se espera Que tengamos gigante O cualquier cosa Vale compi Eso fuera Perfecto Ahí está Vale Ese dragón va a dejar la torre En 2300 Y no hace nada Ostras tú Es que está al 3 Y no mete nada Vale Golem por aquí Me la juego Nos va a tirar ese montapuerco Me la he jugado Me la he jugado Hay que tirar bola de fuego Para los duendes Que si no nos revientan La torre Chavales Si no tiramos algo Para los duendes Es que nos revientan La torre Ala Acabamos de perder La partida Si si O sea Así de claro Y además nos explota Encima de la torre Y no le hace el daño A la torre ¿Sabes? Muy bien Johnny Tira eso Que seguro que se lo carga Muy rápido Pues nada chavales O sea Este mazo O sea Que yo me lo he creado Y digo O sea Puede funcionar ¿No? O sea La idea es para hacer ahí Un poco la gracia Pero Ya ves tú que no funciona No creo que llegue Venga ya Pero si le han bajado El daño Tío O sea El daño Y la velocidad Por segundo De ataque Y aún así Me llega Vale A ver Esto por aquí Nuestro golemaco Por aquí Chavales Ahí está Que mueras En infierno Vale Bebe dragón Porque la va al volver a tener Ahí lo llevas Venga Venga Rápido Es que nos tira una bola de fuego ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? Ha muerto ya mi dragón Ahí va a morir mi golem Y yo creo que tenemos Perdida también esta batalla Chavales O sea Vaya mazo Que me he creado Que yo digo Hombre No está mal A ver Está compensado Tiene algo de salpicadura Tiene algo de esto Tiene algo un poquito ahí De todo Pero no En verdad no En verdad no sé Por qué no me está funcionando A lo mejor es que yo estoy un poco alto Claro Estoy altito ahí De copas Y no sé Pero nada chavales Perdemos otra Vamos a hacer una tercera Que yo creo que La tercera sí que tiene que ir a tope ahí Y ser la ganadora Porque es que si no Madre mía Nos coloca ahí Ese infierno Y chavales Vamos a la tercera partida Que hay que ganarla sí o sí En este mazo Que a ver Tan malo es En serio O a lo mejor Claro No lo he jugado nunca Seguro que los que vosotros Os inventéis por los comentarios Están mucho mejor A ver ¿Qué podremos hacerle? Claro Si tuviera estas al 4 Se notaría bastante Pero las tengo todas Las reglas de horneo Bueno estas al 2 Y Vale es que Cuesta 4 con 1 Lo dejo así tío Es que no sé qué cambiar Porque claro 6 cartas Tienen que estar ahí seguro ¿Sabes? Claro Luego los otros dos Una lápida ahí De poner en medio Que casi no la he usado O sea Casi no la uso No sé por qué Una bola de fuego De daño directo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a jugar inteligente Mago de hielo No empezamos con golem Porque nos podemos quedar Sin elixir Vale Aquí sí que voy a meter Mi golem ¿Por qué? Pues porque así Si él me tira algo Detrás del gigante Mi golem lo tanquea Y yo voy a poder matar Ese gigante fácilmente Pondremos una lápida Justo por aquí Ahí lo llevas Y rápidamente Un bebe dragón Yo creo que no iría Nada mal Vale Nos tira eso No pasa nada chavales Ahí está nuestro bebé dragón Mata ese último birro Venga dragón infernal Porque bueno Los esqueletillos Ay que tiene zap ¿Sabes? Perfecto Pero no nos puede resetear Al dragón Eso va a dar dos golpes Sí Dos golpes Y con el horno No conseguimos que llegue nuestro Nuestro golem Pero no pasa nada Vale Dragón que va a morir A menos nos cargamos ahí Al megas birro chavales Y las arqueras ¿Qué hago? Voy a tirarles esto Porque además vienen también los Los bichitos estos Ya sabéis que con la ralentización Del mago de hielo Va perfecto Vale bien Tiene gigante Que nos lo vuelve a tirar por aquí Ok pues nada Tiramos un mago Para ir matándolo Esto por aquí Para que se desvíe Vale perfecto Ahí está Y esto por aquí Para que si lo matan Rápidamente ahí Que no maten nuestra lápida Venga matalo Megas birro Y pop Todo ralentizado Perfecto chavales Nos tira zap Pero ya es un poco tarde Ese megas birro Que muere Perfecto Hemos defendido ahora Mucho mejor A ver si llegamos ya Al elixir doble Porque es que el mazo De golem Si no llegas al elixir doble Pues mira Como que no haces tampoco mucho Creo que lo voy a tirar ya Porque no tiene el gigante Ahí está Y esas arqueras Un golpe cada uno Están No llegan Perfecto chavales A ver si la salpicadura No le afecta a las dos cosas Bien Solo el golem Y nos viene por aquí Con otro horno Ojo cuidado Lo que si que voy a hacer Va a ser tirar aquí Una bola de fuego A ver si pillo algo más Aparte de El horno y la torre Vale No he pillado Nada más Así que nada Ese gigante muere Ostras tu que me ha matado Super rápido el Vale Explota en la torre Perfecto Me ha matado super rápido esto El dragón infernal Y no se lo ha cargado Voy a tirar un mago Simplemente por asegurar Me matar el megas birro Bueno Es que claro Nos tira el gigante Y no podemos tirar nada Detrás de nuestro golem Entonces el problema Es que nuestro golem Llega solo Como mucho llega a la torre A dar un toque y eso Pero ya está Nada más Vale a ver Dragón infernal Por aquí Que si tira el zap Que no le dé a las dos cosas Ya sabéis que el dragón infernal Tiene un rango Super grande Perfecto Le decide tirar a eso Asignar a los esqueletillos Se lo van a cargar chavales Yo creo que es un buen momento Para tirar aquí una bola de fuego Que haga ahí Boom boom chaval Que lo reviente todo Ojo No me lo creo Ay tiene otro horno Tiene otro horno Si no Esa arquera moría Y mi dragón infernal Pegando a la torre chaval Ay no nos ha salido Como nosotros queríamos Vale Esto por aquí Para defender esto Chavales Perfecto Ahí está Muere eso Perfecto Aquí va a morir la arquera Ahí lo llevas Vale esto por aquí No mate ya al mago Bien Hay que tirar el dragón Hay que tirar el golem Lo antes posible Al menos que pase delante del mago Ay que nos lo ha matado Madre mía Vale Tiraremos Esto No podemos tirar el golem de hielo Porque Vale le damos ahí a la torre también Perfecto chavales Todo eso muere Ahí lo llevas Ahora si que si Golem Venga a matar las arqueras Madre mía Nos tira ahí un tronco Pues esto va a ser un lindo empate A no ser que Ostras Si hubiera conseguido Enganchar el dragón No chavales Pues nada Empate Voy a echarle una última A darle una última oportunidad A este mazo Si no Ya veis que No lo voy a utilizar nunca más Ni lo utilicéis vosotros tampoco Era por hacer aquí Las risas Pero Hombre Contra un mazo de gigante Y estos Yo creo que hemos ido bastante bien Solo que claro Con la infierno A lo mejor Nos iría un poco mejor O yo que sé Un rayo Eso no subiría mucho El coste del mazo Pero no sé No sé Vale chavales Venga vamos a hacer Una partilla Pero ahora Vamos a cambiar el mazo Porque es que madre mía Ya os digo que no funciona Simplemente era por hacer Las risas aquí y eso Y iniciar esto La serie que os digo que Me gustaría que dejarais En los comentarios Que mazo queréis que use Un mazo vuestro Probando mazos de suscriptores Ahí en la descripción Y vamos a echar una partilla Al menos para poderla ganar Y subir ahí un poco de copas Que es que Me he creado un mazo ahí De triple doble Por así decirlo Doble dragón Doble golem Y doble mago Pero no funciona No funciona para nada En el mundo Así que nada Nos ponemos el nuestro De siempre chavales Y vamos a ver Si podemos ganarle aquí Alguna partilla A la Peñuki Vale Ojo que el tornado No se desvían O sea increíble No se le desvían Las tropas hacia el centro A lo mejor Es porque el montaporco Es muy rápido O algo así Pero bueno Encanchamos ahí Tres golpes O cuatro No sé Casi cinco Que te crees tú Que no tengo elixir Esto por aquí Para esa valquiria Ese espíritu de hielo Va a llegar Ahí está Un poquillo tarde Me parece a mí Tiramos por aquí Un zap Rápidamente Que se nos quede vivo El mon No Nos lo va a matar Ese espíritu Ah Si Nos lo ha matado Tío Vale Vamos a hacer el mismo push Chavales Igualito Ahí lo llevas Perfecto No tenemos ahora mismo El zap Para preparar Pero llevamos el Ostras Que nos tira eso Vale No hay problema Imagínate que el espíritu de hielo Que es súper rápido Intenta saltar O sea Intenta Salta Y le da la torre Se congela ahí Un segundo y medio Y nuestro montaporco Da un golpe más Pero claro Sabéis que el rayo Ataca a tres cosas Y hace bastante daño Hace trescientos y pico No Eso es a torres Digo rayo al cuatro O algo así Que es el de torneo Eso es a torres Hace yo que sé A las tropas Casi Casi mil No tanto Pero por ahí irá Vale Acompañaremos estas arquerillas Con un megasbirro Y una infierno Por aquí Vale Va a tirar ese espíritu de hielo Vale Tiene zap también Ok No hay problema Ahí está Tira el espíritu de hielo Matamos esa valkiria Chavales Ahí lo llevas Tiramos por aquí un zap Que la verdad Que no es que esté muy buen tirado Que irá a darle a los duendes Pero yo creo que eso Mira Ni lo voy a defender Ni nada Además estamos a punto ya De entrar al doble elixir Ojo cuidado Que eso no me lo esperaba Ojo cuidado Porque eso no me lo esperaba Tiramos también por aquí Un tronquillo Nosotros le hacemos la torre Con el tronco Y el espíritu de hielo Conseguimos que solo nos dé Tres golpes Ahí está Y nuestro montacuerco Termina la torre Chavales La hace Ahí está Y le da también dos A la principal Bien jugado Vale Nos va a venir con el Sabueso Y nosotros Mientras estamos aquí Tirando la infierno Va a tirar zap Y el montacuerco Así que hay que tener Bastante cuidadillo Vale Megasbirro Vamos Esto por aquí A un suerte que no tiene minero Porque es que si tuviera minero Vale Ahí nos acaba de hacer Bastante pupa Si queréis que os diga la verdad Vale Tiramos aquí un zap Perfecto Ahí está Chavales Esto por aquí Y esto por aquí Que la salpicadura del golem de hielo Lo ralentice todo Ahí lo llevas Perfecto Si si pero que la infierno Todavía está viva Tu montapuerco No creo que vaya a hacer mucho Porque además tengo aquí Dos arquirillas Y un megasbirro Consigue impactar una vez Chavales Ojo porque yo voy a por las dos coronas Lo tengo claro Yo voy a por las dos coronas Lo tengo más claro que Buah No da ni un golpe Nuestro monta Pero bueno Que se le va a hacer Vale Esto por aquí Venga venga Montapuerco No nos da tiempo Chavales Pero bueno Ese megasbirro Un golpe Casi Así que al final Pues conseguimos ganar una partida Por fin Yo que pensaba que con ese mazo Digo a ver Está así equilibrado Pero al final parecía que no Ahí está nuestra coronilla Para ese cofre Chavales O que me salió Cofre de gigante Por si no lo sabíais Así que eso Si os ha gustado el vídeo Chavales Dejad vuestro like Que se agradece un montón A ver si llegamos ahí A los ciento y pico likes Y dejadme en los comentarios Que os digo Que mazo queréis que pruebe En el siguiente Vídeo Que eso Ya iré probando bastante O sea esta serie va a durar Si vosotros le dais ahí apoyo Y todo Y al final pues Hay muchos episodios Y al final pues yo creo que Cada haber probado muchos mazos De muchos suscriptores Siempre se queda alguno por ahí Que tiene mala suerte Pero bueno Ya os digo Me lo iré creando Aquí en el 3 Bueno en el 1 Porque a ver El 2 es que este mazo Es legendario Y este mazo A la basura O sea no os lo pongáis Porque no sirve para nada O sea a lo mejor En arenas más bajas Y eso sí Porque esta carta sorprende mucho Y esta es muy común Pero claro Aquí pues va a ser que no Así que nada chavales Este número Que todavía no se me va Ahí se queda el número 7 Es que increíble Así que eso chavales Si os ha gustado Dejad vuestro like Que se agradece un montón Suscribiros Para no perderos De muy de más Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau